Bueno, a ver que tal Velocidad de los personajes. Toma, como que estamos todos Nombres de personajes. Bien, Velocidad, minimapa, como que nadie me entiende a cualquier lado Lo primero que quise la configuración, y después Que lo se diga. Contigo descarnador. Que lo se diga. Contigo descarnador. Que lo se diga. Que lo se diga. Que lo se diga. Llego aparte. Traete esa para acá, boludo Si, pero ¿llegaste acá? Si, te dije que llegue Le pego Mover a un personaje Cambiar a Land Entre Coloso y ¿Pesquero? Pesqueca Pesqueco, dices, porque es el masculino Del Dabaj Se ve que la forma Yo siempre lo quería Claro, la forma chica se llama Pesqueco Cambiar a Miguel que te acompaña Uh No Aprende los controles No 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 Así de una entra Ya, cambia de... eso fue de ir a hacer su skate Yuhuuu Tapando el minimapa No pasa nada Guerrero de la Luz Tampoco Esto se llama Que lo se leo De la Tampoco Tampoco ¿Qué? ¿Qué? No puedo ayudarte con eso. Peter. Ok, adelante y trae unos ataques ahí. Para tomar acción, puedes gastar algo que se llama Action Points, también conocido como AP. Automáticamente obtienes un poco de AP cada vez que tu turno viene en la batalla. La cantidad de AP que necesitas depende de lo que estás tratando de hacer, así que asegúrate de que los utilices. Ok, puedes realizar una acción con el icono llegar a la parte superior. Ok. Claro, el combate es un poco... Mira, si tocas, tocas es clásico. Si tocas, simple. Atacar, capturar, desacoplarse, defensa. Objeto, capturar... Ah, ya te puedo capturar. ¿Y por qué no me deja acá? Es muy simple. Atacar. Ah, listo, alto manatazo ahora mismo. Cachetado. Ad reached- 가... a los altos enemigos. Oh, no. El elemento varía según la formación. Desestabilización baja. He estado en laitud de ellos. ¿Te ha sido grabada? hay para capturar ah la que esta al lado lo que esta arriba en la cabeza voy a la boca? si ¿listo? capturación ¿qué será que cambia cuando estas en forma chiquita y en forma grande? chocobito vitalidad no se ve un carajo tapandolo por mi que no tengo que poner por alla abajo no? no de izquierda no, abajo o arriba arriba a derecha es que los textos de arriba empiezan arriba abajo no olvido me gusta que le quede chocobito por nombre al Mirage, Mirage se le llama al monstruo? ¿sí? no no si que 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 no 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 le entra más Chocoito, ¿qué querías ponerle? Choco loco No, no, vamos a tocar el otro Decía ahí, ahora tocó la visión de abajo Es un toque de piel de beso Vea, allá creo que no molesta para ningún Allá abajo izquierda Cuando juguemos Cuando juguemos los menús, te van a tocar ahí Ah, tiene la zona de las patas ¡Wiii! Vamos a ver ¡Qué velocidad tiene Choco! Este Choco es medio, ve ¡No, mira que está! ¿Es el Ray-Barts? Ah, mira ¿Salió en el Ray-Barts? Sí, no lo vi No, no lo acuerdo ¿Qué dijo? Algo de día, no sé ¿Quién era medio? ¡Boco! ¡Se me hace conocido Boco! ¿Salió en el Boco? No ¿Va a arte desde el Final Fantasy IV? Claro ¿El Choco es de él? Ah, tenía el Choco es de él, a ver que no lo jueguen por ahí Ah, él... sí, no lo jueguen Bueno No estoy jugando en 3 ahora en 1 ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum! Me hacía un Ray-Bart Me voy a tatuar uno de cuando sea el aniversario de Final Fantasy IV ¿Quién lo quería? Sí El nuevo genio Como que este ataque no es el niño, ¿no? Sí, saca más que el otro Bien, soy un genio. Lo desacoblasti. ¡Boom! Pensé que había hecho... Cámica hace. No, no hizo Cámica hace. P***, hay que capturar a él. Urgente. No tiene miedo. Así. Sabemos cuánto saca. Ay, pero si llega, va a haber tratado de capturarlo. Eh... ¿Por qué? No. Vos mirá. Tiene que estar en el modo ese. Es porque si... Si nos volvemos a atacar, tengo miedo de que se caigan muriendo. Ahora. Tendría que apagar. ¿No te quieres morir? ¿Pienes a armonizarte? Nooo. Ya aparecerá otro modo. Lo que pasa es que te explicaba algo que es para que... Tenías que apegarle con alguien o algo así. ¡Hija! No puedo. ¿Sí? No sé. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. tú 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 no, 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 esto leanas y ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¿Y eso? ¿Ya has que bañar pero yo? ¿Había agua? ¿Y eso acabamos? ¿No? ¿Estoy bien bañando? ¿No? ¿Estoy? ¿Sí? Fue Juancito en casa y dijo que pasó y le dijeron que entró una hora y media hasta que... ¿Cómo la gente no se queja? ¿No? No, prefieren estar sin agua que sin luz Yo iba a poner un estado man, no, es sucio Lo voy a poner todavía Pero importa, en serio Uno se muere por... ¡No! ¡Uuuh! ¡La puta madre! ¡De nuevo que mierda! ¡Bueno tranquilo! ¡Hola! ¿Cómo estás? No voy a hacer nada No voy a hacer nada Ya está No voy a hacer nada Es que no puedo capturar Creo que en serio tienes que hacer esto de armonizar Sí, capaz que con ese armonizar puede ser porque eso lo hiciste en el anterior y... Tiene dos puntos ¿Y cuándo tenés? Sí, sí, tenés 8 Claro, lo que hace es pegarte con un ataque que usa el mijito ¡Pero hiciste mierda! ¡Bien! ¡Armonizar fuego! No, ya pasa ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ay! 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 No entiendo A mí... No lo entiendo ¡Ay! 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 En la cinta del mucho A mí Océano Y ¡Ay! ¡Felicidades! 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 ¡Ajá! ¡Felicidades! ¡ daily ¡ yak! ¡Netflix! ¡AAAA tão bien! En la punta hay mucho de impresora un poquito ¿Qué te pasa? Vas a estar hacia la cama, ¿puedes comprar los estilos del Miráqueles? ¡No! ¡Puta madre! Me pinté las uñas hoy y se me salió Me mostraste Puey pinche una vida nueva Puedes cambiarte de coba, de vuelta Me gustó mi revela nueva Me gusta, me gusta Sencilla y copada Mira, Fanddy, Sula Se cerró Con feo y la revela Tu, 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 tu Quería vivir algo, pero yo quería A ver, vamos a probar 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 ¿Sabes con quién tiene que pegar? Eh, sí, fuego tiene... ¿Cómo se llama? Para... La... La... Sí, como el... Ayer, el cagazo que me pegué Ay, no pude Le cuento Me pegué un cagazo Es horrible No sé Cuando te abrí ¿Qué es esta? No se apueta ¿Me la viste como cuando manglaba, hija? Así Uy, me cagué todo, nudo Dije, ¿qué carajo? Agarré mi rinconé más así a vos Y dije, si esa la va a hacer mierda a los dos Lo tiraba a Lucro ¡Es tuyo! ¡Mátalo a mi padre! Un rubio Edgar Edgar ¿Quién es Edgar? Eh... Es un premio de Real Fantasy IV Es un premio de Real Fantasy IV Miralito ¿Y ahora? ¿Cómo se cambia la cámara? No se cambia ahora Mmm... ¿Qué haces? Volve para atrás No sé, pero yo quiero capturar algo así Sí Ok, aquí vamos ¡Uuuh! Es el lobo Es el lobo Uno arriba del otro Juntos aquí en coma Encima va más rápido que nosotros Va, este es el bot ¿Se le puede pegar a los dos? Tengo que pegar a los dos Cierra, cierre a los dos Sí ¿Y eso? Porque para arriba salió eso ¿Se puede usar eso? No, no, no me asesinó No me asesinó No me asesinó Si, ahí está No me asesinó A los dos Ah, tiré a armonizar fuego. Vulnerable. Y no lo maté. Buenísimo. No, pero son dos. No creo que se pague el drop. No sé, no. Uy, hay cura. Hay cura? No, eh, posión. Dos se detenemos. Resulto. Resulto. Casi. Casi. Sí, el Dan. El Dan y el Jermaine. Sí, estoy envenenado. Ah, la mierda. Uno quiere dejarla vivir. La opción se puede. No. Así? No. Vulnerable. Vulnerable a toda la magia. No me da fuego. Tiraaaaaa. Tiraaaaaa. Genial. Se ve que tengo que matarlo primero. Que se dé claro. Esa que me vine abajo. No, si deja. No. Tittenlo. Que es esta verdad? Que se esta como... Esa como. Esa. Protector. Cuando haces? Para la derecha? Para arriba. Ah, de Blitz Ball, voy a decir de Bay Ball Ah, sale abajo del agua ¿Verdad, no? Yo soy un buen joder No, ¿de dónde se escuchó? Esa caritosa La marca, la marca, la marca No, no, no No nos pagan por esto, ah No sé cómo que hace propaganda Su carita flacón de tu hermana ¿Quieres buscar? Le decimos mierda ¿Qué es eso? Lo vi Lo vi Volvo atrás, volvo atrás Pero si no, otra también va para atrás, 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 atrás... Es que es por allá arriba, eh Por acá arriba Es más rápido con el choco Nada, iba a decir el nombre Pero mejor no No pasa No, si pasa, cuando son personas conocidas Si pasa, porque probablemente en algún momento de la vida Escuchen tu video Y digan, mirad Hija de puta como me sacó el cuero ¿Qué es que lo haces? ¿Lo vas a gastar todo? ¿Qué se hace para try como es con redonda? No, la forma de utilizarlo Mirad, ¿lo puedes adelantar? No sé, tocaste un montón A la mierda ¡Pu! ¡Cabón, murio! ¡Polvito, tío! ¡Polvito! ¡Ee! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Polvito! 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 Vea como te gustas esto ¡Adiós! No. ¡Cúralo, boludo! ¿Pero tirándole una poción? ¡Sí! ¿Se puede tirar una poción? ¡Sí! No bien, la acción. ¿Lo ves? Sí. No te enseño, Santi. Te odio capturar, ¿le ves? ¡Ja! ¡Sí! 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 Un recuento, le pega en la cara a mi. ¡Pum! ¡Qué espalda! ¡Pum! 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 Ya capturé uno. ¿Quieres intentar capturarlo? No. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Es Junto. ¿Por qué te gusta? La azucarita no me gusta. ¡Ah! ¡Duende! ¡Tenemos un duende! ¿Por qué están en el lugar pelotudo? Porque está más cerca de él. ¡Ah! ¡Ah! Mirá tenemos un choco, un duende y un... ¡Choco! ¡Ah! ¡Choco! Un choco, un duende. ¿Tienen habilidades cada uno? Por ahí. No lo voy a agarrar. No lo voy a agarrar. O para no comer otras boludezas, ¿entendés? Un personaje conocido por su prioridad es Coletilla Cupa o... Ataca y cura, baile y gracioso. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener un papel en el juego. Por pequeño que sea. Voy a buscar por Google. ¿Las azucaritas se engordan? A ver. ¿Las azucaritas se engordan? Tenía que hacer continuo a preguntar. Con unidades propias. ¿Las azucaritas se engordan? Eso lo debo aprender. Sí. Ahí está Jay. Me buscó al revés, salí de ahí. Me dice que no. Voy a vivir comiendo azucaritas. Tiene azucar. Seguramente sí. Un gordo. La azucarita. La respuesta es no. La azucarita no engorda. La que engorda. La que engorda es tu. Uy. Está bueno así. Uh, mirá. Como llamaba esto. Bomber. 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 Y después tenés que hacer otras pantopajeras. Ay. Tengo que tocar X para que el Taki me pongo a morir, gordo. No me acostumbro. No me acerco. No me acerco. No me acerco. No me acerco. Encima las azucaritas. Escarchitos. Dale. Encima lo dice. Pegale. Escarchitos. Ahora no va a tener que pagar. Lo están pagando. De la fiesta. Ah, está. Foda, foda. Rebeca, fumiste porquería todo el día. ¿Cómo elijo a quién tirarle las cosas? ¿En L1? Es que me apareció para él. Cuando se captura no sale. Parece que es torre de Tom Berry. Claro, porque es torre de Tom Berry. Sí, papá. ¿Qué le pasó? Mata la torre esa, claro. Cuídate también con Lamp. Cuídate también con Lamp. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Está con poción? Un cargo que todavía hacía muy condenado Feeee Ayah! Y hacen ataques de esos que te hacían y cuando el táctico te acercaba y te levantaba un cuerpo Siii, no 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 es eso Mamaaaa En crisis core venian corriendo y se caian no? De tirar el cuchillo Si Chata Ah, puedes capturar ese No lo quiso hacer Venga como va Es buena la vida, parece que viva un... Un big dragon por el cielo cuando el tiro... Nah, yo no empecé a descapado como uno de esos Pero viste, presiona Si? Que fue eso? El mío que se tomó cuenta Lana Cervasias Mmm Vamos a cazar, párpame A mierda Dale, 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 paga lo malo Dale, tú puedes, ataca, ataca Tú, Turo El Turo no nace ya, no? Si, si Que se fue No miré No me hice a luz, no Turo No lo he visto 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 ¿Qué tal? ¿Cómo nunca comiste vos? ¡Es la luz ultra terrestre, verdad! ¡Bien! 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 ¡Hola! Es medium. Mmmmm! No entendí. Esa es la posición que puedes... Claro, es medium, vos te puedes usar arriba de él. Claro. Si eres chiquitito no te vas a proceder. No, no. ¿Qué? ¿De medium? Habla. ¿Eh? ¿De medium ya te puedes subir ahí? Si. El poco de donde nos vamos, es medium. Si, ahora me acuerdo. Ahí está la formación. Es que hay que hacer una de las cosas. ¿Qué pasa? Es que hay que hacer una de las cosas que me van a hacer. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. Ah, para ponerlo abajo. Ah, para ponerlo abajo. son medium, medium y un S arriba hay gente que se depila la oreja y si cambias el medium y flones el otro y ahí te deja poner los protagonistas abajo por aquí que son miraditos que vamos un buco obtiene una cola de rata ahí ahí voy jajaja lo único que no tenemos es la estabilidad estabilidad buena estabilidad débil no se que pasa cuando se empiezan a tambalear un golpe se acoplan no puede ser no ya le voy a poner el lando sea un boludo débil débil como que le guste suel bueno bueno vamos al chopo y el muri ah pero siempre que peleamos peleamos en grande ahora ahora ve vamos a pelear otra vez y vamos a pelear jajaja un tron por ahí Batman vamos a pelear vamos a pelear somos pequeños somos pequeños no jugando mal somos pequeños tengo hambre ¿qué le? mucho estoy comiendo ¿me podes comer esto? ¿me podes comer esto? y mira ahí somos pequeños ahí está tenés una para capturar más mandragona mandragona más y ok Santi jugó bien dale encima en el dragon quest no te defendes con la X no te defendes en el dragon quest por eso pero apretas la X también en el dragon quest nooo es que me confio de que nada no te cubrís perro de este nooo que siempre lo devolvió nooo no 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 sí también no ¡Mierda! Es cualquiera El mejor juego que vivía en mi vida ¿Cómo querías escapar? Y bueno, esta fue la demo de... Es un gordo Final Fantasy ¡Mierda! 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 ¿Dónde estoy? Ahí Decías, espera de esta zona ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué caso se tiene toda la vida recuperada? No hay allá ¡Mierda! 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 ¿Se ve lo mismo? No! Te pareces ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué pega con las manos? Porque la garra queman, no es la garra Un protagonista con garra? ¿Qué es esto? Se han prestado 100 espadas Sable, pistola Alguien tiene alguna problema ¿Qué pasa? Casi de energía ¿Ya está? ¿Qué pasa? No, no! ¿Yo ya está? ¿Qué pasa en casa? ¡Ah! ¡Bien! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Refia? ¡Ahhh! ¿Estás bien? El 3 El 13 ¡Gracias! ¡Salud! El 13 Es el UNED, ARK, Refia y INDUS Es un juego Los 4 huérfanos Guerra ante la luz ¡Uy! Buena mierda Es el que pasa por no capturar al otro Es el que pasa por no capturar al otro Es el que me atacan primero Dale con 2 ¿Por qué? ¿Por qué? La luz le hacía daño A ver ya ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque el último grupo hay que pillar ¡Esa cumple ese! ¿Qué pasó? ¡Esa cumple ese! Si... ¿Por qué? ¿No cobró Choco y no cobró? ¡No cobró vosotros! Es bueno para no pero ustedes tienen esa muerte para tener una familia de eso Hasta acá, Loha ¡Mmmmm! ¡Ah! No, 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 no No, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Quién soy? ¿No tenés habilidades? No. Albaca. Nos vamos a cagar de hambre, ¿sí? No tengo habilidades porque capaz que no tienen conexión entre los bichitos. No, pasa que las habilidades capaz que eran de los que tenías arriba antes. Por eso, no, oye, queda así el juego fallo. ¿Para mí? Vamos a seguir pronto. ¿Eh? No has tenido que escapar. Lo dejé reparado. Tama es la que tiene habilidades, ¿sí? Y la otra. No, te duro ya. Informaciones. Ah. A. ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a quedar en inglés, podría ser así tampoco ¡¿Dixtra? ¡Sí! ¿Qué hay que hacer en este juego? ¡Adiós! ¡Mirá, un cosplay! ¡Mirá, un cosplay! ¡Denemos el cosplay, semilla de Electra! ¡Me cago un poco la vida! ¿Ves si me mueves ese pelo, pero yo no lo sé? ¡No llegué a ver! ¡Pam! ¡No llegué! ¡Ahora! ¡Usa Libra y Fuego! ¡No! ¡Fuego solo no vale un torneo! ¡Uy! Pero tengo dos de M ¡Tres! ¡Pam! ¡No era P o algo! ¡Sí! ¡Pam! ¡Lo tengo por ahí! ¡Bam! ¡Tres! ¡Dres! ¡Pam! ¡Vamos a leer! ¡Suscríbete al canal! ahora se caminca si me mata caminca, si, caminca, si, caminca, si la la mía estaba pensando que iba a hacer eso voy a tener que recuperar con estaldados juntos mis pelas bajen, que bien conocida vieja me puso el cuerpo así si? o que no? es que era una vieja que es pro no, este es conocido el peinado que tiene el peinado que tiene el peinado creo que no rubio también, mira ha sentido una ultra posión? no, va a ser mas de bueno que yo otra cosa? eso no veríamos, no sé si era otra cosa ¡Vamos a hacer esto bien! Hice algo... Me cubrí! Me soplió de viento Me soplió, me decía Rapsen ¿Vadí? ¿Pudimos otra? ¿No me dio? ¿No me dio? ¡Voy! Pon todas las redes ¡Ataque! Estaba pensando... Mi perro no me gusta, mi perro no me pide, las piernas ¡Voy a la pata! 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 ¡Jajaja! ¡Qui! ¡A un punto de experiencia de subir el Tomber! ¿Puedes comprobar los atributos de un Mirage? ¡Háblate de nuevo! ¡Voy a la pata! ¡No me interese de veras! ¡Voy a la pata! ¡Voy a la pata! Mira... ¡Vivie! ¡Vivie! ¿Esto hay que hacer bahia?! ¿Dónde? El mío Ah, la de Fénix Toma El de Messi es yo, sí, por favor ¿No? Vamos, vamos, otra vez es muy bien ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Es tu... Tutu? Sí, seguro que... Otra en la misma ¿Por qué estabas en el triángulo para atacar? ¡Viva esto, Toma! Ah, Rapsodia del viento ¿Viste? Ya lo parecí que yo le dije bien Resomplido, eh, resomplido ¡Supo! 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 ¡Ay, Tito! Sí ¿No está ahí este? Que tiene... Que tiene la nariz así Y escuta el otro Que no tiene ni nariz Sí, ahí de frente ¿Mondblanc? 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 Sí ¿Qué tiene? Es un Mowry Sí Y lo deja... ¡Largas! Claro Te vas dando por el componente que tiene el cubre La gorbita, creo que O sea, era un puntero que sigue el cubre Y ahora... ¡Qué bien que cagamos en el mapa! ¡Wiii! 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 ¿Pasa? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Que les parezca Escapar No hay manera No van a lograr escapar No van a lograr escapar Nos vemos Ir zarateando ahí Esa animación Ese truco es atrapado, joder Me cae algo No hay un pe Gallного Pero te lo veo No hay un punto Me hegas Te lo da así Wow, creo que cambien a ver Te vas de salvar No, no El sentido de que A ver si el ah, la... Descargaros de boutAY ano sin negal Madre Oof Ostia ¡Uuuuuh! ¿Principa no hay Spicey, no? Sí. De miralles. No tengo cuánto... no debería cuánto van a sacar, así que... ¡Vamos! ¡Vamos! La meta agarra más rápido de ti, ¿qué es lo que pasa? La feminista es lograr el positivo. ¡Ja, ja! ¡Atrevida! ¡Abra cadabra, se escucha la vida! Reduce su beat una vez por combate. Tenés de oposición a un primer. ¿Sí? ¿Cómo la segunda? ¿Y David? ¿Y Gravedad? ¡Eh! ¡No, que vi! ¡Ya está con las palas siempre! Bueno, la Gravedad no lo usa en la de David. ¿Sí? ¡Hasta acá no lo va! ¡No! ¡Foyó! Y con Garvan estoy viendo cuánto... tiene vida. ¡Mierda! Carga rápida la misma. Porque las mujeres son rápidas. ¡Mierda! ¡Mierda! Son más ágiles. Pero pega más que el cielo en realidad. Es el hermano mayor. ¡Uuuuupaa! Empezamos a la desestabilidad. Porque la desestabilizó un cachito. ¿Esto es todo lo que tienes? ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Qué guachines! ¡Oh, Aero! ¿Por qué? ¡Es absolutamente deslizante! O sea, matarlo porque está muerto. No está muerto. O sea, dejarlo en cero de vida y parece que no muere. Como que tenga... ¿Qué no se vio? ¿Esto es muy bonito? Digo, ¿no le salvaste toda la vida? No vi, pero... Creo que sí, para mí que le dejé toda la vida. ¿Y ese puede ir abajo? Creo que sí. ¿Es muy malizable eso? Me quedan mareados. ¡Aaaah! Esa no hay alcanza de estabilizar. ¡Ah! ¿Se puede acoplar de vuelta? Sí. ¡Otra vez! Me puedo atacar, bruto. Es rápido. ¡Es ágil! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ush! ¡Vaya a la cosa, bruto! ¡Papá! ¡Nada! 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 ¡Eso! ¡Nada! ¡Nada! ¡Fuego, Paco! ¡Alguien! ¡Nada! ¡Las peluquerías de todos los Unidos son...! ¡Estás listo! ¡Nada! ¿Por qué? ¡Son muy buenos felicitos! El día que vaya a hacer un video que espero que algún día pueda ir... Voy a hacer una que lo tuve y sallar, porque es escada de locura ¿Sí? ¿Todo lo que eres de esta unión? Sí, todos los videos que tuve y sallar creo, ¿no? Sí Claro, una vez por cuernos, ¿viste? O sea, a uno solo tengo que lo puedes inscribir Ah, no veo una mierda de hiles Y casi la mía Ah, el Large, ¿viste? Ataque físico, ataque mágico Ajá, dicen que de Begembo, gracias a esos cuernos... ¡Jajaja! ¡Andate a cagar! Últimos lanzamientos musicales, lo que están acá es una bestia parada que te tumbará con tu tanque violento Me gusta el gusto ¿Qué pasa? Ponemos... ¡Pará! ¡No! Quería que le borres todo el nombre Pongo... Ya fue Be... Be... Shi... Mo... F... M... F... M... F... 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 Quizás... Seguramente para capturar los... Quizás sea para capturar los... Chocabues Prisma de Boom tenemos Semilla Lecto, Semilla Lecto Ah, se lo tirás a esa prima y lo capturás ¿Vos decís? Sí, porque decías que podía capturarlo con fuego conteniendo una prima de eso ¡Wow! Índice de sincronización Índice de sincronización ¡Mmm! Me gusta, me gusta ¿Qué necesito precio? No sé, pero estamos igual a los juguitos ¡Nooo! ¡Mirá que genial! Cuando es chiquitito y cuando es grande, los quiero ver Mmmmm... No, lo mío ¿Quién será el último, el próximo personaje que sale? No sé, estoy jugando todo rigolo por otro ¿Quién es? ¿El mejor, papá? ¿Cuál? ¿El ideal? ¿La combina la llega? ¡Casi llegas a hacer cuál! ¡Casi llegas a hacer cuál! Podes tirarle una prima y capturarlo ¡Aaaaah! Vamos a probar otra actividad L1 L2 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 Tienes un... Un versillos antinodo, las prima se llevan... se la llevan puesta. Si tenés una prisma de boom puesta, tenés más posibilidad de capturarla. Ok. Entonces, no sé qué es esto. Pasa que la minita es primero. Si la minita tendría fuego, se le... Ay, qué boludo que soy. Es clásico, puedo decir, no me estoy pidiendo. Sí, no puedo. Algo... tranquilo. No, 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 no. Tendría que valer. Bien, y listo. ¿Salió el corazón él? No sé, no he ido. No, no sé. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí! ¡Aún quien! ¡En la cara! No, igual también. Sí, sí, igual. No sé qué lo entiende, le pide arma. ¡Mira la mina cómo va! ¡Ahí 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 va! ¡Le ganas mori! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué pegamos? ¿Sabino? ¡Sí, ahí! ¡Sí! No sé que me iba a hacer a mi casa. ¿Ves? Frecuencia modulada Mirás es capaz de autodestruirse con tal de llevarse a sus enemigos por delante Es un clásico de la saga de Final Fantasy y es posible que muchos tengáis buenos recuerdos del... ¿Qué majo que es? Es la vez que les voy a bajar la pestaña ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ay, Santi, mira, con el coctado tiene como si se hubiera pegado un taco ¿En serio? Sí ¿Estás bien? Sí Me cagaron la pana en la una, ¿no? Sí, ganaron por una tijeta Yo no fui, boludo Yo no te corté el pelo todavía acá, Terecu Acá ¿Qué me ves aquí? Uh, lo vi a hablar Ah, fachero Es cual ¿Me ves cerca de la patilla? Me ves cerca de la patilla No tengo tiempo... Je No tengo tiempo para disparar la pestaña Uh, ¿qué dijo al principio? Eso sale No tengo tiempo que perder ¿Y qué todavía? Omnipoción Una partida para guardar, sí Listo, eso está, pero lo volvemos a ver Y bueno... Podríamos ir cerrando la transmisión acá Sí Para seguirla Después en otra Tengo que mirar la cámara, ¿no? Claro Así que... Ah, ¿cuál de las dos? Así que... Sí, mirada ¡Ah! ¡Hay dos! ¡Tenés razón! La del medio, el buen perro Bueno... En tu rato vamos a seguir con la continuación de esta prueba demo De un vuelo para mi fantasía Exactamente así que... Saludos y... ¡Nos vemos! ¡Ay, póngale onda, Antis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chao, bueno! Veanlos después ahí, tranqui No... Es que no van a ver el presidente Nos vemos en el 2007 Vale Volví atrás Está graduación ¡Para, para, 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 para! ¡Panta, no! Ahí se me sale ¡Magia! ¡Oh, no! Hice clavado Pusiste para abajo Claro Está transmitiendo y grabando al mismo tiempo ¡Correcto!